Alerta nacional. El síndrome de Guilain-Barre viene afectando radicalmente a la población peruana, siendo hasta el momento se tienen registrados siete regiones del país los que sufren de esta enfermedad. Estas últimas semanas se vienen registrando un gran aumento de casos por el síndrome de Guilain-Barre, o mejor conocido como SGB. Ante tal suceso, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades decidió emitir una repentina alerta epidemiológica ante tal incremento repentino. ¿Pero qué es el síndrome de Guilain-Barre? Este síndrome es un problema grave de salud, el cual ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca ciertas partes del sistema nervioso periférico, por error provocando inflamación en los nervios, causando debilidad muscular, parálisis, infección gastrointestinal, cólicos, etc. Ante tal caso, el Ministerio de Salud César Vásquez reconoció la preocupación hacia la población debido a la escasez de la inmunoglobina, el cual es el principal anticuerpo para combatir el SGB. Sin embargo, aseguró la atención de los casos encontrados por el síndrome, encontrándose en preparativos para la aplicación de futuros tratamientos. No obstante, la Gerencia Regional de Salud había iniciado una investigación para conocer la principal causa acerca del incremento del SGB, concluyendo varias indagaciones. Se trataba de bacteria Capilobacter, que june, siendo encontrada principalmente en aves domésticas, como el pollo. Por ello, los mercados o lugares donde se comercialicen el pollo, desde ahora tenemos que estar más alertas ante este caso y seguir las indicaciones que nos dan nuestras autoridades para así mantenernos seguros y salvos.